El clásico universitario 184 fue cruzado. Católica y su equipo alternativo salieron a San Carlos de Apoquindo con la cabeza puesta en el trascendental duelo ante Flamengo por Copa Libertadores el próximo miércoles, pero no se notó. Para Universidad de Chile, este partido era fundamental para consolidarse como líder del clausura, esperando el resultado de Colo-Colo que este domingo jugará contra Palestino. Sin varios de sus titulares, Universidad Católica sufrió la presión de los azules durante los primeros 10 minutos de juego. Incluso los visitantes lograron ponerse en ventaja los 8 minutos con gol de penal de Felipe Mora, quien sumó 10 goles y es el goleador exclusivo del torneo. Ventaja que Universidad de Chile no supo administrar y que despertó a los locales. Los cruzados comenzaron a jugar mejor de la mano de Diego Bonanote y Carlos Espinoza. Ya a los 18 minutos llegaron al empate tras una certera definición de Roberto Gutiérrez. Estoy muy contento del rendimiento de Roberto, estoy muy contento con el rendimiento que ha jugado en esa posición de Santiago. Y Roberto hoy día nos da una muestra de cómo el compromiso de este plantel, cómo el compromiso de este equipo para seguir luchando en los dos frentes. Los dirigidos por Guillermo Hoyos no volvieron a encontrar el control del partido y además antes del descanso sufrieron las salidas por lesión de Gonzalo Jara y de Gustavo Lorenzetti. En el complemento, el equipo precordillerano continuó dominando las acciones y logró imponer sus términos y quedarse con la victoria con los tantos de Roberto Gutiérrez a los 74 minutos y de José Pedro fue en salida a los 76. Esto no termina, esto sigue así y bueno, hoy es un día en el cual a nosotros nos pone tristes, pero bueno, hay que levantarse lo más rápido posible porque es un equipo inmenso. Hoy día uno espera que el análisis también vaya a eso porque más allá de los rendimientos individuales que sí fueron superlativos, hay un tema de rendimiento colectivo muy fuerte. Aquí hay un equipo que explotó muy bien debilidades y supo a través de su fortaleza el poder aprovechar y el poder explotar esas debilidades de la Universidad de Chile. 3 a 1 final, fiesta cruzada y un resultado que deja a Universidad Católica a dos puntos de los líderes del clausura, mientras Universidad de Chile desperdició una gran oportunidad de afianzarse en la punta de un torneo que quedó completamente abierto a falta de tres fechas para su término. Ivo Goich, CNN Chile. Ivo Goich, CNN Chile.